Lo primero al grupo parlamentario Vox, que espero que hayan guardado los pañuelos que me sacaron la semana pasada, porque van a tener cuatro años de gobierno y, por lo tanto, de lágrimas de facha. Mientras ustedes se reían cuando la diputada de Más Madrid ha pronunciado la palabra todes... Vamos a garantizar la libertad de todos, de todas y de todes. ...habido golpes de huevos. Eso es lo que ustedes están promoviendo. Esos son los golpes por golpes que decía la presidenta Ayuso. Están promoviendo el odio en la sociedad. Golpe por golpe. Y formulo la pregunta para que el presidente no me llame la atención. Señora consejera, ¿qué van a hacer ustedes para proteger a las personas LGTBI en la región? Muchas gracias. Y no tenga ninguna duda de que vamos a seguir trabajando para garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y la defensa de los derechos de todos los madrileños. Gracias, presidente. Enfermos. Que estás enfermo. Enfermo de mierda. Bollera y maricón. Te matas, hijo de fruta. Esos son los cánticos que se escucharon ayer en una vivienda en la calle Ferraz, porque tenía la bandera del colectivo LGTBI. Señora consejera, con la reforma que ustedes van a hacer de las leyes, eliminando de un plumazo las sanciones que se imponen a quien cometen estos actos, discriminar en la Comunidad de Madrid va a salir totalmente gratis. Pero es que, además, ustedes eliminan de un plumazo el capítulo referente a la educación. Ustedes van a dejar desprotegidos a los menores LGTBI en los centros educativos. Eliminan los protocolos, eliminan los planes y les dejan solo frente al bullying. ¿Cómo se atreve la presidenta Ayuso a hablar de diversidad y a hablar de orgullo? Madrid es la capital, por cierto, del orgullo. ¿Saben con quién? Con Tel Aviv. Por cierto, Madrid no compite con Tel Aviv. A ver si se enteran ustedes un poco, porque Tel Aviv no es referente más que en un orgullo comercial. Así que enterense ustedes un poco, enterense ustedes un poco, que no tienen ni idea, ni idea. Mire, señora consejera, de lo que ustedes van a hacer en educación al veto parental hay un paso. Si nos llaman dictadores por pactar con Bildu, díganselo a sus compañeros de la Diputación Coral de Álava. Y por último, ahora, ahora que les gusta, ahora que les gusta a ustedes tanto la fruta, se van a tener que comer 12.000... Gracias, señoría.